Música Familia, bienvenido a la acuaría del Montoro Este es su anfitrión, o Danis Calderón Hoy me acompaña alguien sumamente especial Alguien que ha pasado por mucho esfuerzo Esto es un tipo que, al igual que mucho Le gusta el baloncesto Tenía sueños de jugar en la NBA No se le dio BCN Tampoco tuvo problemas en la universidad Tampoco se le dio Colegía al otro Revolú Y como quiera, cogió este concepto tan simple Que es la guerrilla Y lo convirtió en un monstruo En eso mismo Así que, yo quiero darle un aplauso Al chamaco de Santa Bárbara, Gurabo Al que coge Al artista tuyo favorito Y lo pone a sudar en la cancha Juan Calzada, a.k.a. Juanmi, papi Qué bueno que está aquí Gracias por tenerme, bro de lobby De las mejores intros que me han hecho en un podcast Como se debe, como se debe Las intros tienen que ser como se debe Interesante porque Yo creo que hace un año atrás Literal, gracias a Dieguito Que me consiguió la entrevista contigo Pero él me había llamado Y él me dijo que Truvoke quería hacer O una entrevista O no sé si querían jugar contra la garata ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas cómo fue más o menos la vuelta? Eso fue bastante al principio, me acuerdo Fue bastante al principio Era para, mano, meterle una guerrillita Meterle una guerrillita No me acuerdo si era guerrilla o bosca Sé que tuvimos contacto en algún momento Ok, vamos a hacer algo Si tú quieres la entrevista Eso te la conseguimos Para rápido Ahora, para jugar tiene que darme como tres meses, brother Tres meses Porque estábamos Sí, 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 no Ah, y Filiberto tiene que estar en el equipo de nosotros Porque imagínate Tranquilos Si voy a contar con Playmaker Deporte P de Rijo Ancho Estamos apretados Pero te quería preguntar Obviamente sabemos que empezaste lo de Truvoke Te ha ido muy bien Pero quería preguntarte ¿Cómo tú has visto la evolución del baloncesto A través de los años? Especialmente en Puerto Rico O sea, ¿cómo tú has visto de que Antes y después de Truvoke También sabemos que, por ejemplo En el caso del BCN Hay un auge Vemos artistas que están haciendo inversiones en equipo Vimos a Barbón y con Santurce Obviamente a Fabian Eli Y a Anuel Que ganaron un campeonato Y el tuyo, Osuna Que está jugando ahora, ¿verdad? Con Manatí ¿Cómo tú has visto esa revolución del baloncesto en Puerto Rico? Pues hermano Esa integración de los artistas ahora mismo en el deporte Ha sido demasiado esencial Porque las redes sociales ahora mismo cada vez siguen evolucionando Y el darle esa exposición Darle ese tipo de contenido a las personas Pues motiva a la gente a que las canchas se llenen más Y pues eso va de la mano Con que cada vez que las redes sigan creciendo Pues el deporte también siga creciendo Que vengan más chamacos creando contenido Que vayan a, qué sé yo Vayan a los juegos de BCN a grabar vlogs Ese tipo de cosas se va a empezar a ver más Y eso pues va a seguir ayudando A que el deporte siga evolucionando en Puerto Rico Y alrededor del mundo Y que en realidad no había ese tipo de contenido en Puerto Rico Yo creo que habíamos visto lo de Nick Breeze Obviamente de Montefriga Muchos youtubers que, ¿verdad? Lo que es la cultura del pick-up basketball Pues está bien establecida allá Pero acá en Puerto Rico se juega muchísimo Demasiado Incluso, otra cosa que quería añadir Hay chamacos que ahora me han escrito aparte Que están llevando el estilo de la guerrilla Y más o menos lo que tú haces A otros deportes He visto gente, por ejemplo, en el fusar Me han escrito Mira, que estamos haciendo videos para fusar Eso a mí me parece bien interesante Qué brutal se siente el hecho de Que no solo está impactando a chamacos en el baloncesto Sino también En otros deportes que quieren hacer lo mismo que tú estás haciendo Claro, no es que realmente yo pienso Que lo que yo estoy haciendo en el baloncesto Se puede hacer en lo que es voleibol y lo que es soccer Por eso hace poco empecé un proyectito también Con un brother mío acá Que se llama Street Football Que es básicamente lo mismo que estamos haciendo en baloncesto Pero en soccer Vamos a llenar las canchas Que lleguen todo el mundo Y vamos a guerrillar aquí en fusar Oye, y fusar es duro, gente A mí una vez me invitaron Para una guerrilla de fusar Y tiene que estar en condición Tiene que estar ready Pero me gusta que veamos ese tipo de auge Con los chamacos Porque son incentivos para el deporte Claro Pero otra cosa bien interesante Sabemos que esto de True Walkers Pues se ha abierto muchas puertas y oportunidades Todo el mundo lo sabe Ha jugado con Osuna O hasta con Dalex en la Perla Con Wisin Con muchos artistas Sin embargo El hecho de estar en True Walkers Directa o indirectamente Le abrió oportunidades A ustedes Lo que es Gaby Bebo Y a ti ahora Que están en la liga puertorriqueña O sea De Tú contar la historia de Mano No me escogieron en el del colegio No me escogieron en la universidad Y ahora estoy en la liga puertorriqueña ¿Cómo se siente eso? El hecho de que True Walkers Pues indirectamente o directamente Te dio esa oportunidad Claro Pues hermano Ese fue el caso Prácticamente para esta temporada Que me dio la oportunidad Gracias a que tengo True Walkers Porque ya la liga puertorriqueña Había empezado Cuando a mí me hacen el acercamiento De añadirme a los magos de agua buena Claro Fue literalmente en el deadline Pero anteriormente Ya había jugado lo que era Primera categoría Que yo entendía que tenía el nivel Pero pues gracias al auge Que ha tenido True Walkers Pues Nos están dando ese respeto Como quien dice En la liga Y Al principio dijiste que Pues lo del BCN No se me dio Que eso al principio Sí es verdad No se me dio Pero No significa que aún los planes No siguen vigentes Para yo tratar de hacer ese push A tratar de Que esa es otra cosa Que te quería preguntar Esta experiencia En la liga puertorriqueña Tú la estás cogiendo como Bueno Una simplemente experiencia Quiero Jugar en la liga puertorriqueña Hay gente que llega hasta ahí Pero sabemos que hay muchos chamacos Que de la liga puertorriqueña Pues brincan al BCN O sea Tú piensas darle ese brinco Si en realidad Tú ves que la tienes Pues hermano Yo O sea Quería mucho jugar Puertorriqueña Porque estos dos años Que estuve creando contenido En las calles Pues Digamos que se me olvidó Un poquito Como que ese amor Que yo le tenía Por el baloncesto organizado Sí Porque el colegio Me encanta la guerrilla Pero también me encanta Estar en canchas Con coaches Ese tipo de cosas Siempre me ha encantado Y pues A medida de los dos años De Truboques Pues leía muchos comentarios Como que Acho tú no la tienes Para jugar Tú eres de guerrilla Tú eres de guerrilla Tú eres un carrito loco Y pues Esas son cositas que yo A lo webbro Esas son cositas que pues Las leídas Pero las pichaba Claro Pero se me quedaban Un poquito Y pues Empecé a querer Probarme otra vez En ese nivel Para como que Yo puedo jugar En este nivel De baloncesto Y quizás aún más Porque yo realmente No entreno Yo dependo totalmente De todas las guerrillas Que voy Porque no estaba entrenando Tú has hablado De que la oposición Por ejemplo Cuando va a las canchas Pues como ustedes Son Truboques Pues ya tú sabes Les quieren arrancar Las cabezas Lo mismo en la liga también Pues hermano sí Tú ves los chamacos Que saben Saben ya mi nombre Saben para donde Quiero atacar Saben mis mañas Te estudian Te estudian Sí mano Y me caen encima Y van hasta un poquito Más fuerte Donde a mí Pues no sé Quizás porque soy Truboque No sé Demostrarlo No sé Saben que hay una cámara Pero me encanta Me encanta ese ambiente Los chamacos siempre Lo hacen con respeto Eso es lo más importante Que vienen Vienen cucándome Pero lo hacen con respeto Me dejan saber Que papi no Me gusta lo que tú haces No y que también Tú tienes la oportunidad De desarrollarte como jugador O sea porque Te van a tirar un defensor Esquemas defensivos Constantemente O sea tú como defensor Pues o sea Tú como jugador ofensivo Aunque diga pues Va a desarrollarte Pero también te quería preguntar Obviamente Recientemente Tuve una controversia De que Mickey Boo Lo draftearon Para el BCN Obviamente Él la tiene O sea Si tú has visto a Mickey Boo Jugar Le mete Pero hay gente Que está indignada Porque entiende Que hay chamacos Que están en la liga Puertorriqueña O en otras ligas Que merecen Esa oportunidad Él fue drafteado Bastante temprano Comparado con el MVP De la liga puertorriqueña Del año pasado Que los cogieron Como dos rondas después Tú sientes que Hay que darle La oportunidad A Mickey Boo También O puede entender La indignación De a lo mejor Los baloncelistas Porque yo siento Que tú estás En una posición similar Claro Porque si a ti Se te da En un futuro Pues tú sabes Que esa narrativa Va a estar Claro Ah no Él se le dio A Juanmi se le dio Porque él te tuvo O qué A Gabi se le dio O sea ¿Cómo tú ves eso? ¿Tú crees que Mickey Boo Se merece esa oportunidad O en realidad Lo ves como Un stand publicitario? Pues bueno Yo entiendo Entiendo ambas partes Entiendo la parte De que los jugadores O sea Que estén Trabajando día a día Para esa posición Se indignen Porque Exacto Trabajan día a día Para estar en esa posición Y para ganarse eso Para tener ese privilegio A diferencia De un tipo como Mickey Boo Que quizás no le dedique El 100% a entrenar Pero es su pasión Claro El baloncesto es algo Que él ama Era su sueño Quizás era también Ser trasteo en el BCN Como que no podemos No podemos menospreciar Los sueños de él Porque quizás no se dedique El 100% Como un jugador profesional Un jugador de Semi profesional De puertorriqueña Ahora ¿Qué nosotros queremos? ¿Que el deporte crezca Aquí en Puerto Rico? O sea Mickey Boo Va a ayudar a que la liga Siga cogiendo más auge Al igual que Que tenemos a Barbón Y que tenemos a Osuna Que tenemos a los Fravian Comprando equipos Pues hermano Sería excelente Que personas de nombre Empiecen a entrar a la liga Porque ¿Qué va a hacer eso eventualmente? Van a hacer que las canchas Se llenen más Yo creo que Si yo fuese un baloncelista Yo trataría de no cogerlo personal De entenderle que Va más allá del baloncesto O sea Y es difícil Yo creo que no se trata Solamente del deporte Sino del negocio Del deporte también Exactamente Vamos a ser honestos Con todo Claro O sea Y el El hecho de traer estrella No necesariamente del deporte Pues ayuda Y yo creo que tú lo sabes O sea Obviamente Tú puedes hacer un video Pero el que va a coger Muchos views El que está en la super estrella Pues yo creo que Hasta las organizaciones Cogen ejemplos de ustedes Es la verdad Porque dicen Adiós pero esto de la estrella Entonces para colmo Tiene No va a ser un cleca en cancha O sea que si él se dedica En realidad le mete Pues yo siento que él Se va a merecer esa oportunidad Pero honestamente Si yo fuese jugador Sería bien complicado Porque imagínate Tú estar entrenando ahí Constantemente Por una posición en el draft Y a lo mejor Mickey Woods Yo creo que Él está en una posición Bien difícil Y tiene que demostrar Definitivamente Tiene que demostrar Porque si no Van a haber muchos chamacos Que lo va a señalar Tú también te sientes así Como que si a ti Se te da esa oportunidad Pues hay esa extra presión Porque este es el de tu boca No, no Realmente no No habría ningún tipo de presión Porque yo sé De lo que soy capaz Y sé que si esa oportunidad Se me llega a brindar Pues yo voy a sacar El mejor provecho de ella No voy a No le faltaría el respeto A la oportunidad O sea Si veo que Que empieza a ser Una posibilidad Yo voy a estar ready Yo voy a estar ready Para el momento Para cuando mi nombre se llame Yo voy a estar listo Para responder Durísimo Otra cosa que te quería preguntar Has hablado de tu experiencia En el baloncesto escolar En la entrevista de José Galinde Le dijiste a los chamacos Que fueran pacientes Ahora mismo El baloncesto escolar Desde que tú Desde que tú lo jugabas Hasta ahora Yo creo que ha cambiado Drásticamente Especialmente Con los torneos Por ejemplo El bloque del buzzer Ahora mismo Hay una controversia Porque Se cree que Muchos de los Muchos de los colegios Pues están Jugando para Para prestigio No necesariamente Para desarrollar Los chamacos Entonces Pues Escuelas públicas Pues a lo mejor Se quedan sin jugadores Porque todos los colegios Pues los reclutan Se montan No es para el desarrollo Sino es más Para el prestigio De los jugadores ¿Tú estás de acuerdo Con eso? Porque ahora mismo Estos colegios Tienen a los chamacos Jugando casi 110 juegos En un año Entre club Y liga O sea Es difícil Entre la escuela El club Práctica Claro ¿Tú estás de acuerdo Con ese tipo de baloncesto? ¿O sientes que Cómo tú lo ves? Pues bueno Hay que encontrar Habría que encontrarle Un balance Porque yo realmente Como chamaco De mi baloncesto favorito Fue cuando jugué En la high school Claro Que si tú le haces Esa pregunta quizás A un chamaco De high school Él no te va a decir Va a querer jugar Va a querer jugar Él va a querer jugar Que al fin del día O sea Por ejemplo Yo ahora mismo Hubiese querido jugar más juegos Por María Y por lo de la pandemia Pues se me cortaron La mitad de los torneos No pude jugar Y me hubiese encantado Tener ciento y pico juegos Eso para mí Hubiese sido excelente Pero claro Hay que tomar en consideración El cuerpo El recovery De los chamacos Eso puede traer lesiones Puede traer consecuencias Más graves Y que muchas de las facilidades En Puerto Rico No están preparadas Para eso también Exactamente Hay canchas que todavía Se juegan en cemento Obviamente Imagínate estar jugando Qué sé yo Cuarenta juegos En una cancha de cemento Es bien complicado Pues quieres jugar Ciento siete juegos al año Pues tienes que tenerle A los chamacos Un programa de recovery Tienes que darle Tienes que brindarle algo Para que ellos puedan Atravesar esos juegos Sin ningún tipo de molestia Y también yo siento Que el aspecto mental Es bien importante Hemos visto jugadores Como Kevin Love Dimaldi Rosan Que hablan sobre La depresión De los jugadores Y yo pienso que Especialmente en el colegio Bueno ahí la presión Es bien bien fuerte Yo creo que las instituciones Deberían tener Psicólogos deportivos También para que Ayuden a esos chamacos A estar ready mentalmente Pero te pregunto En tu tiempo En el colegio Que fue Bautista Ah by the way Quería hacer Quería hacer un hincapié En esto Tú llegaste a jugar Liga Copsa En Bautista La mejor liga Esa es la liga De escuelas privadas Obviamente yo estudié En el colegio Radians Lamentablemente En el equipo Lo que habían Eran tres pelagatos Yodani Y eso era mucho Había gente en el equipo Que ni jugaba Y jugar contra el Bautista Eso era Bueno Golden State Eso era una loquera Daba hasta miedo Un saludito a Carlos Villan A Jordan Claudio Que papi Nos clavaban full Pero te pregunto En tu tiempo En el colegio Que tú hubiese Gustado ver diferente O que tú ves Que hay ahora Que tú sientes Que a lo mejor Te hubiese beneficiado Cuando tú estabas Pues realmente Mano No No sé Que haya cambiado Realmente De mi tiempo Ahora Pero para mi tiempo Como las cosas corrían Para mí me fiteaba Súper bien Como que las prácticas Con 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 los estudios Y eso Se me hacía bastante fácil Balancearlo Realmente estoy un poquito Ajeno a como están Trabajando ahora Las instituciones Pero Pero para mi tiempo En verdad Se me hacía bastante fácil Correr con Lo que era el equipo Y los estudios Y eso Ya Ven acá Si tú fuese A describirte Como un jugador De NBA O de BSN A quien Juanmi se parece Como jugador De NBA John Wall Kyrie Irving Isaiah Thomas O sea Con quien Te identificas Como jugador De baloncesto Yo me identifico Mucho con Lo que es Angelito Que puede encontrar Encontrar mucho A jugadores abiertos Colapsar la defensa Kikear la bola Ese es el tipo De juego Que a mí me gusta O sea En excepción A las guerrillas En la excepción A las guerrillas Pues me puedo considerar Un poquito más Como un Damian Lillard Porque ahí Tengo que soltarlo Un poquito más Pero en cuestión De juego organizado Pues me gusta tomar Ese rol De encontrar A los tipos solos Este Crear la jugada Y pues desarrollar Lo que es la química Del equipo Eso es duro Angelito Mano yo creo Que es underrated Y es una pena Que no lo tengamos Verdad En la selección Pero Angelito Es una bestia O sea Lo vimos en la final Contra Contra San Germán Y de verdad Que Angelito De los mejores Que ahora mismo Nosotros En cuestión de Poingar Tenemos demasiado O sea Hasta lo que es Tremont Te la voy a poner Difícil ahora Te la voy a poner Difícil Tienes que escoger Vamos a jugar El start Bench Y cut Ya Tremont Waters José Alvarado Angelito Rodríguez Ya Tiene que contestar Tiene que contestar Tiene que empezar uno Uno para la banca Y el otro Oye Y sin ofender Porque por eso te digo Esto no es para ofender a nadie Esto es O sea Difícil Si yo fuese Escoger Yo me voy con José Alvarado Porque es NBA Y Esta difícil ¿Sabes qué? Yo me voy con Angelito En la banca A pesar de ¿Por qué dejó a Tremont Water Afuera? Bueno Porque entiendo que El spark ofensivo Me lo puede dar Alvarado Y para tener Alguien un poco más Defensivo Pues me voy con Angelito Yo entiendo que Angelito Es más defensivo Que Tremont Pero está difícil Porque vimos el debut De Tremont Sí pero también O sea José Alvarado Te va a brindar esa defensa Te va a brindar esa defensa Que yo creo que Aunque me identifico más Con Angelito Voy a empezar Alvarado Y voy del banco Con Tremont Water Ya está O sea con Angelito Te quedaste Te quedaste afuera Pero Aunque eres el mío Me identifico contigo Pero No es personal No es personal Yo también me hubiese cortado Mira Este ¿Qué otra modalidad Además de la guerrilla Te gusta jugar Sabes que en el baloncesto Puede estar 3 para 3 1 para 1 Entre y sales Shootout Tapping Hasta escalerita ¿Cuál más te gusta? Pues hermano De lo más que soy fan Es el 1 para 1 Joder 1 para 1 Con Gaby Que eso es demasiado O sea nosotros nos sacamos La chispa Pero a otro nivel Bueno un saludito a Gaby Que ese sur Es que los surdos hermano Eso es El estilo de juego Es brutal De los jugadores más difíciles Que se me hace cardeal Es ese maestro O sea Y aprendo mucho Y mejoro mucho Gracias a que él Me impulsa cada día ¿Hace cuánto ustedes Se conocen? Pues hermano Nosotros nos conocemos Como desde el 17 16 Mano Nosotros éramos Panamá Hace mucho antes De que Truboque existiera Nosotros nos pasábamos Jugando en casa Jugando billar Nos pasábamos siempre juntos Y pelota también O sea Tenemos un núcleo No no O sea pelota es El hermano de Gaby Ah no Pelota el que graba Pensé que estás diciendo Que jugamos pelota también Y yo espérate Truboque también le va a meter El béisbol Le metemos el zóker Le metemos el zóker ¿De verdad? Sí sí Gaby le mete el zóker Pelota le mete el zóker Yo juego zóker Bueno Nos defendemos Pero llegaste a jugar En el colegio también zóker Ni en club No 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 Es que nos guerrillamos Guerrillamos por ahí Y nos defendemos Podemos Podemos un guay Yo ahorita Te tengo una sorpresita Del zóker Ya veo que el tipo Le meta el zóker también Mira Chequeate esto Nosotros Hicimos una regla No escrita Del pick of basketball Sumamente importante Cuando uno va a jugar En la guerrilla Hay unas reglas Que se supone Que todo el mundo Se sepa Pero obviamente No están escritas Yo me reuní Con el comité De guerrillas De Puerto Rico Así que yo necesito Que Juanmi Firme el documento Yo le voy a decir La regla Y él me dice Si está de acuerdo O no La primera regla Yo creo que este Este es esencial Las uñas papi Tienes que cortártelas ¿Estás de acuerdo con eso? Papi Yo perdí la cuenta De cuántos tajitos Tengo por uñas Entonces hay gente Que las tiene ahí Las tiene Todas sucias Te aruñas Se te infecta No brother O sea de verdad Que los aruñazos Primera regla aprobada Sí Tienes que cortarte las uñas Ningún FAO intencional O sea si el juego Es para 22 Y queda un punto No puedes estar dando FAO papi No se puede Tiene que guardiar 100% Estamos de acuerdo con eso 100% Los FAO los canta uno mismo 300.000% Sí Eso Es que Yo siento que eso como que frena el juego Sí Y si hay una pequeña discordia Pues papi Tira por la bola Si no pueden llegar a un acuerdo rápido Si se discute más de una vez Pues mira Tira por la bola También hablando de tirar Tengo una aquí que es Tirar para formar los equipos ¿Cómo ustedes? ¿Cómo es la dinámica de cuando forman los equipos? ¿Estás de acuerdo que sea así? Bueno Este es en el caso de que todos se conozcan Porque si es guerrilla Pues obviamente pues Tú vienes con tu grupo Y tú Y el otro con el de ellos Pero ¿Tirar para equipos A y B O los primeros cinco? A y B Siempre tiene que ser A y B Sí Exacto Siempre cuando se conozcan Todo el corillito Pues exacto Dividir los equipos en A y B Si se hacen los primeros cinco Van a terminar todos los tiradores en un equipo Y los centros en otro Así que Exactamente No queremos eso Esta 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 es dura gente El que usualmente viene con la combi completa No juega bien O sea el que viene Que no es verdad El que viene con las Rodillera Sí La camisa de los lakers No papi Se acepta una rodillera nada más No las dos Si vienes con banditas Si vienes con el uniforme Mano yo he visto Es el bando Había gente ¿Cómo se llaman los gimnasios estos de allá afuera? Que los No 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 Sí Pero hay unos que vienen con Con canchas de bando Ahora mismo no me viene el nombre a la mente Pero yo he visto Creo que LA Fitness se llama LA Fitness Ajá Papi la gente va vestida de Michael Jordan completo Y dice ¿Tienes una bochorna chico? ¿Estás de acuerdo con eso? 100% Si no puedes venir Chico ponte la camisa que te dieron el field ahí Esa es la que tú tienes que usar No puedes estar usando ahí Ni que La combi completa que es Ya saben No vengan con combi completa Porque no te van a escoger Esta es dura Porque hubo controversia sobre esta No double team Bueno Yo creo que esa no la puedo probar Se puede double team ¿Por qué no se podría un double team en una guerrilla? Porque como no es un baloncesto organizado Pues entendería que Tú tienes que galdear al hombre que tiene al frente Claro En caso de que De la única manera que podría probar la regla Es que si se cantó un uno para uno Que todo el mundo abrió cancha Y pues el ofensivo Ya está llegando cerca a uno de los O sea Como que pueden ayudar en defensa Pues no No ayuda porque él cantó el uno para uno Ya Pero en cuestión de que si se está jugando normal Puede haber double team Pero reciente hubo Bueno reciente no Hace como dos años yo creo Devin Booker Estuvo en una práctica Y creo que lo doblaron Y digo que eso de que estar doblándome O sea Un jugador de NBA Se la quitaron obligado en esa jugada Sí, sí Lo pillaron Lo trapearon Ahí en la esquina O sea A ti A ti A ti te gusta el double team Sí A mí me gusta Yo pienso que No es que me guste No es que me guste Porque Pero lo aceptas Lo acepto Lo acepto A mí me encanta que me hagan double team Porque se escaparme Tengo una manera tan peculiar de escaparme Que Que es difícil que me puedan trapear Claro, claro Pero el double team Ya saben Juan me dice Que es aceptable En mi caso A mí no me gusta Y por última No hay back call No hay back call No hay back call Esas son las siete reglas De la guerrilla Del baloncesto No es script Yo te diría que faltaría para mí La que para mí es la más importante ¿Cuál? Cuando tú vas atacando hacia el canasto Que haces un fake Si tu defensor brincó Y está a punto de caerte encima Sillita No brinques así No brinques a coger el contacto Porque le vas a hacer una camita Y vas a Probablemente a acabarle la carrera Al jugador Esa para mí es la más importante Así que tomen nota por favor Ya saben No hagan la sillita Ni la camita Bueno, yo he visto lesiones feas Es que no hay manera Ya tú brincaste Ya tú dependes De qué va a ser el ofensivo De si vas a caer bien O vas a caer mal Hace poco jugando uno para uno Con un bro del mío Me pasó Me venció Y iba con todo A darle el block Y paró Hizo el fake Y si él no llega A parar la jugada Como que él dijo Déjame parar esta jugada Y empezar de cero A que simplemente Tratar de jocer este punto Y quizás lastimar al pana mío Claro Y que no hay tiro libre Eso te deja estar buscando contacto ¿Me entiendes? Simplemente coge el FAO Y sigue jugando Este Juanmín Has jugado Has tenido la oportunidad De jugar en Chicago En La Perla Que by the way Estaba leyendo reciente Que es de las mejores 12 canchas En el mundo Y tú la llenaste Eso está A otro nivel So Dos veces Dos veces Que quede claro No una Dos veces So Amén ¿En qué cancha del mundo Te gustaría jugar? Pues bueno Realmente Hay una cancha Que Que es bien reconocida Por el balance Por guerrilla Como quien dice En Estados Unidos Que es el Rocker Park En New York New York Brooklyn creo que es Es correcto Y pues eso es una cancha Que me gustaría Me gustaría algún día Poder formar una guerrilla Así que Vamos a ver Vamos a ver Si se me puede dar algún día Estaría durísimo Los torneos que están ahí Son a otro nivel Hay un clip de Kevin Durant En uno de los En Rocker Park Metió como cuatro triples Corridos Y la gente se mete Por una O sea ¿Cómo es esa dinámica De que la gente se mete? ¿Cómo mantienen el control? Porque O sea La emoción es demasiado Como siempre digo Los videos brutales Los hace el público No lo hacemos ni nosotros mismos O sea Depende de como Como la gente nos reciba En ese pueblo Por ejemplo En Arecibo Estaba todo el mundo Mira Parado en la línea Ready para celebrar Cualquier cosita que pasara Y cuando eso pase Pues el video No hay manera De que no se dé duro Porque eso mismo Ve a todo el mundo Cayendo encima de los jugadores Cuando la mete Y eso es Ha hecho un ambiente Que todo el mundo Tiene que algún día Ir o nada O sea Una guerrilla de esas Porque la pasas demasiado bien No Y el ambiente En Rocker Park Que o sea Muchos jugadores Salió de Nueva York El mismo Kyrie Irving A su estilo de juego Él se crió En New Jersey So El baloncesto Allá afuera Es a otro nivel Bambi Vamos a hablar Vamos a hablar un poquito Más personal Obviamente mucha gente Sabe de tu carrera Como baloncelista Pero te quería preguntar Porque me imagino Que ahora tú estás Embarcando en otras cosas También ¿Qué tú dirías Que es lo más interesante Que has aprendido Recientemente Que no tiene que ver Con tu profesión Que en este caso Sería el baloncesto? Pues mano La manifestación O sea El poder de tú De tú pensar algo Y desearlo Y trabajar para eso Y que se te cumpla O sea El poder de tú Simplemente Ponerte metas en la mente No simplemente No simplemente Trabajar hacia ello Sino que imaginarte En la posición Que tú quieres estar Imaginarte En donde puedes estar En tantos años Imaginar Esa situación perfecta Para ti Y eventualmente De tanto pensarla De tanto manifestarla Termina pasando Y yo te puedo ser Vivo testigo de eso Brother Porque El 80% De las cosas Que le han pasado a tu O que Han sido porque Que las he pensado Y indirectamente No sé si estoy loco Pero yo siento Que todas esas cosas Las he atraído Por simplemente Pensarles Imaginándome En esa situación Que la mente Brother La mente Tiene un poder Que muchos de nosotros No sabemos Que es capaz Eso está Eso es para pelo Brother Eso es para pelo Porque Yo te aseguro Que hay muchos chamaquitos Que quieren Barcar en algo No necesariamente Tiene que ser En el baloncesto Simplemente Empezar Quieren empezar Un podcast Aprender a bailar Este No sé Quieren aprender Un skill nuevo Y hay veces Que no sé No empiezan Por eso mismo Por la mente Pero Como me dice Mi panita Jesús O sea Después que tú empieces Ya pues Lo coges un día a la vez Pero eso es brutal De verdad que eso es brutal Porque Ahora mismo Hay un montón de chamacos Que se inspiran Bro Te lo agradezco por eso Y otra cosa Si tuvieses la oportunidad De tener una cena Con Con tres personas Viva o muerta ¿Quién tiene que estar En esa mesa? Cualquiera Cualquiera Puede ser viva o muerta Este Atleta Celebridad Poeta Lo que tú quieras Tiene que estar En esa mesa Obligado Pues hermano Me gustaría tener una cena Con Lebrón De King De King Lebrón Un brother mío Que falleció Hace como tres años ¿De verdad? ¿Cómo se llamaba el brother? Ricardo André Ricardo André Tuvo un accidente Sí De carro Y Mano Me gustaría tener una cena Con él Lebrón Que él era fan número uno De Lebrón Y mi hermano ¿De verdad? Esa mesa Esa mesita Una cenita allí En Pied Champ Puede ser ¿Y por qué tu hermano? ¿Por qué tu hermano? Hace porque me gusta mucho Tener conversaciones Con él de baloncesto O sea Él es mi Literalmente como Mi hermano gemela O sea Me identifico mucho con él Me ha ayudado O sea Demasiado En cuestión a mi evolución De todo En la escuela En los trabajos A madurar como persona A aprender a ser un hombre Y a aprender en el baloncesto Pues él me ha ayudado mucho Y pues me gustaría tener esa dinámica De poder hablar con Con mi ídolo Pues la persona que me guió Y El brother mío Que perdí hace par de Eso está Eso está a otro nivel Con mí Para finalizar Nadie de este podcast Se puede ir Sin contestar Esta pregunta Para ti ¿Quién es el mejor De todos los tiempos? Lebrón James O Michael Jordan Pero Si vas a contestar Tienes que explicar por qué No puedes decir Porque sí Tienes que decir Lebrón James por esto Michael Jordan por esto Bueno Realmente Bueno aquí se formó Ahora es que es la parte Que me pego el micrófono Bueno Realmente Para mí Es Lebrón ¿Por qué? Porque en la era En la que está jugando Lebrón El baloncesto Ha evolucionado Tanto O sea Los chamacos Estamos viendo Que vienen más talentosos Desde chamacos Tienen más habilidades Hay equipos Más formados En cambio En los 90 Que sí se jugaba Vázquez Pero quizás El deporte Como tal No estaba desarrollado Al nivel que lo está ahora No había un Stephen Curry Que la metiera de todos lados Si estaba Reggie Miller Claro Pero De la manera en que Stephen Curry Sale de cortina Como O sea El baloncesto simplemente Es mejor ahora Que antes Y pues Que Lebrón haya podido Hacer esto En esta era Para mí simboliza más Que lo que hizo Jordan En su era Y pues Lamentablemente No ha podido No ha podido Capitalizar en todas las finales Pero coño 11 finales corridas Eso para mí es un dato Que Aunque no ha podido ganarla Pero perdió contra el mejor equipo Exacto No es que perdió El mejor equipo No fue un offset Simplemente el underdog Perdió Como tenía que pasar Y pues La única O sea Si me vienes a decir Lo de que 6 de 6 Pues mano Ese argumento viejo Pues Que se puede hacer Se fue flawless Pero para mí Los logros que ha tenido Lebrón Como tal en el NBA De estar Primero en puntos Top 10 en rebote Top 10 en asistencia O sea Es un jugador completo Si yo estoy empezando Una franquicia desde cero Dame a Lebrón Para ti El que un jugador Sea completo Lo hace mejor Jugador Porque por ejemplo A lo mejor Jimmy Baller Es más completo Que Stephen Curry Pero Curry Lo considera el mejor jugador Eso te pregunto Para ti El hecho de que un jugador Sea completo Lo hace mejor jugador ¿Cómo se gana en campeonatos? ¿En equipo o solo? En equipo Nadie gana solo Pues yo quiero un jugador Que pueda hacer A mis otros integrantes Del equipo Mejor O sea Si está bueno Tener un tipo Que mira Pues toma la bola Y yo me voy a sentar aquí A tomarme un Gator En lo que tú metes El tiro para el gano Pero al fin del día Pero al fin del día Pues me gustaría Me gustaría tener un tipo Que involucre a los 15 tipos Que como sabemos Cada jugador Por ejemplo Un Mike Miller Un Mario Chalmers Un Shane Barrier Son jugadores Que fueron más Estando al lado de Lebron Claro No que tuvieron De sus mejores temporadas Al lado de Lebron James Entonces Todos los equipos Que Lebron ha estado Tú quitas a Lebron Y automáticamente Quedan fuera de playoff A un equipo con Jordan Tú quitas a Jordan Y sigue siendo Un equipo de playoff Claro Pero también puede argumentar Que el hecho de que Dependen demasiado De Lebron James Y eso a lo mejor Puede que el juego Pues No sé Lo atrase un poco Porque es como que Pues vamos a dejar que Lebron lo haga todo O sea Es el que va a distribuir El tiempo del juego Pero así yo lo veo Para ti Es Lebron James Para mí es Lebron James Yo creo que lo impresionante De Lebron James Es en mi caso Si yo fuese a hacer un Este Si a mí me Si tengo que hacer un ensayo De por qué el go Yo diría que es la longevidad Brother Ese es el hecho Ese es lo que él O sea Fui mejor que tú Por más tiempo O sea A lo mejor Porque si tú lo miras Lebron no es el mejor tirador Lebron no es el mejor pasador No es el mejor rebotero No es el mejor defensor Pero De todas esas cosas Él hace Del uno al diez Él lo hace ocho Nueve Eso fue bueno En muchas categorías Y lo he hecho por tanto tiempo Entró a la liga como slasher Y ahora se está posteando Tira el triple Distribuye O sea Cosas que Obviamente pues El juego también lo obligó A hacer eso Ha sido un camaleón O sea A medida que el baloncesto Sigue evolucionando Él se sigue acoplando a la era Y eso es algo que O sea Para mí es bien grande Absurdo Tú has visto que ha jugado Con Kenyon Martin Este papá Kenyon Martin Senior Este Jabari Smith Este papá Jabari Smith Este junior O sea Se da el garete Pero Juanmi Antes de que te vayas Te tenemos un regalito De parte de la gente De Offside Jersey PR Esta gente a mí me juqueó Con una Jersey Para La Copa Mundial Y obviamente yo le tiré a esto Y yo le dije Dime un jugador De fútbol Que te acuerdas Juanmi Y él dijo Papi Neymar De una Así que Juanmi Por aquí Un regalito De parte de la gente De King Studios Offside Offside Jersey PR Y el monstruo Papi ¿Para qué? Activo Ese es el jugador Favorito de Gaby Ah de verdad Pues ya está Para que le ronca a Gaby Para que le ronca a Gaby Y ustedes dicen que le meten al fusel Pues ya sabe Te la pone Para la próxima guerrilla Ya sabe papi Quiero foto Quiero foto Quiero foto Cuando veas a la guerrilla Ya lo sabe Oye Juanmi Este ¿Dónde la gente te puede conseguir? Pues mano Me pueden conseguir en las redes Como True Buckets Y en mi cuenta personal Juanmi Underscore 12 Ah pero te acas que estamos Mala mía True.bockets Y Juanmi Underscore 12 Ya saben Ya saben Este ¿Algún mensaje que le quieras decir A la gente que te está escuchando? Mano Este Realmente que Sean soñadores Sueñen en grande Piensen Como dije ahorita La mente tiene un poder Que muchos de nosotros no sabemos Así que dejen que la mente se manifieste Dejen que Que sus sueños se apoderen De lo que quieren ser en la vida Así que Nada Durísimo gente Ya saben Juan Calzada I.K.A. Juanmi Por aquí Donis Calderón Con el primer episodio De La Guardia del Montro Nos vemos Prontito Con otra edición Y Juanmi Papi Gracias por estar aquí Dale papi Estamos tíos Gracias 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 ¡Gracias!